En Colima, el 2% de la población tiene problemas de adicciones a alguna droga, mientras que en el país la estadística indica que es el 6% en promedio. Por lo tanto, Colima está debajo de la media nacional. Así lo dio a conocer Marco Vinicio, secretario técnico del Consejo Estatal contra las Adicciones. Es muy complicado. Empiezan a los 10, 11 años con la marihuana, que es una droga muy, muy barata. El problema es que de ahí le empiezan a cambiar que a la cocaína, que a las metanfetaminas. Pero ya cuando nos llegan a nosotros a pedir la ayuda como pacientes, como enfermos de alguna adicción, ya vienen siendo poliusuarios, pues, o consumen dependiendo del dinero que ellos traigan, o compran marihuana, compran metanfetaminas, o compran cocaína, que es más complicado. Pero regularmente llegan por metanfetaminas y un 20% de los que ingresan por heroína. Marco Vinicio descartó que haya aparecido una nueva droga en Colima. Indicó que las adicciones siguen siendo principalmente drogas comunes como la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas. Y en un 20% la cocaína. Refirió que de cualquier droga se puede recuperar la persona, de cualquier droga un paciente se rehabilita, siempre y cuando tenga la voluntad y no tenga ya un daño físico o mental.